Por su parte, el Fundación Femenino Albacete cayó este fin de semana ante el Santa Teresa Badajoz. El equipo de Roberto Cantarero se quedó sin su sexta victoria seguida en casa tras el resultado de 1-3. El partido estuvo muy igualado, llegando a ir empate a uno en la primera mitad. Pero finalmente Santa Teresa encajó dos goles para sentenciar el partido. Así, el conjunto manchego consigue tan solo un punto en los últimos dos partidos de Liga. El próximo partido del Funda será ya el 9 de enero, después de fin de año, ante el Club Polideportivo Cacereño.